Tú, el mundo, la fábrica feliz del universo eres. Yo, el gran teatro del mundo, para que en mí representen los hombres. Albedrío tenés ya. ¿Por qué el ex era pobre en esta comedia? ¿Para mí a veces el tragedia y para ellos no? ¡Su culpa será su error! ¡Delirarán los duros! Y el hombre, que de su centro se salió, vuelva a su centro. ¡Si eterno soy! ¡¿Cómo puedo fallecer?! ¡Sale, divino autor! ¡Va a ver las fiestas que te han que hacer los hombres! ¡No te salió! ¡Meoneака! ¡Gracias, Crowdy a todos vosotros! Salgo al para vosotros! Más preguntas.